¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Marbella Trendy desde 2 Marbella. Cuidarse no debería ser una asignatura pendiente y esto lo debemos hacer tanto por dentro como por fuera. Cada jueves nos encargamos de esta tarea de mano de los mejores profesionales. Un breve sumario de lo que tenemos en el programa y comenzamos. Marbella cuenta con hospitales privados que están apostando por la innovación. Uno de ellos es HC, del que conoceremos los avances en los tratamientos y técnicas de prevención de su unidad de oncología, entre otros aspectos, con su directora Blanca de Castro. Marbella cuenta con instalaciones hospitalarias privadas de primer nivel que están mejorando e invirtiendo por ofrecer mayor calidad. Uno de estos centros es HiCare. Vamos a charlar con su directora Blanca de Castro. Blanca, ¿qué tal? Bienvenida. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Habitualmente se habla de las bondades del sistema público, pero es cierto que la sanidad privada le está tomando la delantera en muchos aspectos. Sobre todo en la cercanía, en la rapidez también de los tratamientos. Bueno, todas las sociedades cuando aumentan su renta per cápita invierten un porcentaje más importante de sus propios recursos de familia en salud. Y eso es lo que ocurre. Marbella es una ciudad con un alto poder adquisitivo y entonces hay muchas personas dispuestas a pagar una mejor atención sanitaria, unos mejores tratamientos, un mejor diagnóstico y entonces eso ha hecho que Marbella cada día seamos más y mejores. Contáis con unas instalaciones estupendas. El personal humano ocupa un lugar muy importante, debe ser así. Bueno, en un hospital los médicos son prioritarios porque ellos son los que deciden y toman acciones. Pero no nos podemos olvidar de las enfermeras que son las verdaderas y verdaderos acompañantes del paciente durante toda su estancia o su ambulación por el hospital. En HC tenemos un equipo muy importante de enfermería que además me agrada mucho decir que es muy estable. O sea, nuestras enfermeras llevan 10, 12, 15 años en el hospital y eso da mucha estabilidad, mucho conocimiento. Tenemos pacientes que están mucho tiempo con nosotros, pacientes con cáncer que viven años con nosotros. Tener siempre el mismo rostro, tener siempre la misma cara, conocer nombre y apellido y situaciones familiares ayuda mucho al paciente. Llevas 12 años prácticamente al frente de HC. Las cosas han cambiado mucho. En Marbella no había muchos hospitales privados. Esto ha crecido muchísimo. Sí, han crecido mucho tanto los centros como el tamaño de los centros. Antes era USP, ahora ya Quirón. Y empezaron a... HC siempre estuvo. Era una clínica traumatológica iniciada por un médico alemán con un diseño muy suizo, un jardín muy grande. Y sí, hemos crecido en número de centros hospitalarios en Marbella. Destacáis, entre otros aspectos, por la oncología. Aquí, ¿cuáles son los tratamientos novedosos, las técnicas también que estáis empleando actualmente? Bueno, el director de oncología de HC lleva 40 años peleando contra el cáncer. El objetivo es curar el cáncer. Es un hito que se producirá. Se llegará a curar. Entonces, todo lo que vaya dirigido y enfocado a la curación es nuestro guía de toma de decisiones. Actualmente hay varias ramas. Lo primero sería un diagnóstico muy temprano y por eso hemos desarrollado una unidad de diagnóstico por la imagen muy desarrollada. El diagnóstico precoz del cáncer. Una resonancia de tres teslas capaz de tener un diagnóstico bioquímico, capaz de encontrar tumores de 80 micras. Ahora el objetivo es encontrar el tumor muy chiquitito antes de que haya metastatizado. Entonces, nosotros nos hemos enfocado mucho en el diagnóstico. Por supuesto, una vez diagnosticado, el área quirúrgica es importantísimo. Es una gran noticia para un paciente si pudiera ser quirúrgico. Y dentro de la cirugía, ahora mismo, la radiología intervencionista está tomando un papel muy importante. Por eso en HSE también acabamos de montar una unidad de radiología intervencionista para abordar el cáncer sin grandes cirugías. Y, por supuesto, ya el tratamiento sistémico, el tratamiento oncológico, en el que en los últimos años ha habido un cambio total en el paradigma de la forma de tratar el cáncer. Antes se daba quimioterapia, que era citostática. Era solamente parar el crecimiento de las células tumorales. Y actualmente hay una nueva estrategia en el desarrollo del cáncer, que es la inmunoterapia. La inmunoterapia significa simplemente estimular a nuestro propio cuerpo para que nuestras defensas peleen y luchan contra esa célula tumoral que crece de forma descontrolada. Y la verdad que es una revolución, es un ante y un después de la quimioterapia. Y nos quedaría en la ciudad de Marbella una forma de tratar el cáncer que ni tanto la pública ni la privada tiene como es la radioterapia. Y es verdad que HSE está haciendo un esfuerzo, ya tenemos el proyecto, el ayuntamiento se portó muy bien, nos ha dado una licencia. Y yo creo que en 20 días estamos empezando el foso para poner una unidad de radioterapia en Marbella, que será única. El camino es complicado, esperemos ver el fin pronto, pero todavía queda mucho por hacer. El paciente oncológico es complicado, porque es muy demandante. El paciente oncológico es muy demandante. No, el paciente oncológico busca una solución. Es verdad que es muy activo inicialmente en cuanto que le dan un diagnóstico del cáncer, piensa que eso se ha acabado y busca muchas segundas opiniones, terceras opiniones. Pero una vez el paciente oncológico está convencido que está en unas buenas manos, es una persona que se deja llevar por la palabra del experto. Sí es cierto que necesita mucho acompañamiento de un equipo de enfermería y de un equipo familiar. El apoyo de los familiares, esos pacientes oncológicos que están con su mujer, con su marido, que les acompañan la enfermedad, ese apoyo es muy importante. No es demandante el paciente oncológico. Necesita un tratamiento muy directo, muy personal. Ah, sí, bueno, eso es la medicina personalizada. Cada paciente es un mundo, sí. ¿Trabajáis con seguros privados? Trabajamos con sanitas, bueno, con ciña y sanitas. Nada más. Tenéis muchos pacientes internacionales. Sí, la verdad que más del 80% de los pacientes nuestros son internacionales. Bueno, más novedades, nueva apertura de la unidad de diagnóstico. Bueno, hemos hecho un esfuerzo grande, hemos invertido mucho y estamos a punto. En 10 días, además, os mandaremos imágenes de las nuevas instalaciones. Hemos duplicado la superficie del hospital en 1.500 metros cuadrados. Ha quedado precioso. Y felicitaciones al arquitecto y a la compañía constructora, que es Ferrovial. Bueno, y hay ahora un campo de acción que, desafortunadamente, va aumentando, que es el número de casos de infertilidad. Aquí, bueno, los hospitales están apostando también muy fuerte en este área. Bueno, España es muy potente. España es un centro que atrae pacientes de casi todo el mundo, especialmente de Inglaterra, Alemania, Marruecos e Italia. Y Marbella es un lugar único. Marbella, con esta temperatura, Marbella debería promover más el turismo o el viaje de la infertilidad. Sí, es un problema importante de salud. Las mujeres retrasamos muchísimo nuestra maternidad y la reserva ovárica nuestra cada vez es inferior y es más difícil quedarse embarazada. Además, tenemos que asumir, es un 40% de los casos. El otro 40% son los hombres. Está muy igualado. Sí, nuestra bióloga, que es un... Bueno, tenemos dos biólogas, tres realmente. Una, la más senior, dice que cuando ella empezó a trabajar en la reproducción asistida, hacía esperminogramas con 120.000 espermatozoides en no sé exactamente qué volumen. Bueno, pues en el mismo volumen actualmente, cuando encuentra 80.000, es un hombre súper fértil. O sea que es increíble la disminución del número de espermatozoides viables o activos. Sí, masculinos. Siempre se habla de la infertilidad femenina porque se pospone la maternidad, pero de la misma manera la calidad del esperma del hombre está siendo más... Ha disminuido mucho, sí. Defectuoso, ¿no? Más cosas. ¿Cuántas especialidades tenéis actualmente? Bueno, HC no se caracteriza por presumir del número de especialidades. La verdad que nuestra estrategia es la especialización. Queremos hacer una unidad de dermatología y estética importante. Teniendo una resonancia tres teslas es casi obligatorio hacer una unidad de neurología muy potente. Una tres teslas es el buque insignia para el diagnóstico del Alzheimer y el Parkinson. Entonces, estamos desarrollando una unidad de neurología que queremos que sea potente. Vamos a invertir no solamente en máquinas, que eso es muy importante, pero no es único, sino en el equipo humano de neurólogos que vayan a iniciar la actividad de una manera muy reglada y con proyecto. Oncología, que sigue siendo nuestro buque insignia. Tenemos un equipo que hay que mencionar, porque también es mundialmente conocido, de feminización facial, que es Facial Team, que nos colapsan los quirófanos, porque son cirugías de cinco horas, seis horas, donde se hace una feminización de la cara de los transsexuales. Y, bueno, el área quirúrgica, que siempre es muy importante. ¿Esto en qué hospital se realiza en España? En pocos lugares, ¿no? Bueno, en España solamente hay un equipo en Madrid, pero que no tiene la preponderancia del equipo de Marbella. Hay un equipo en la Jump House Kim, además trabajan conjuntamente tanto nuestros cirujanos, Daniel Simón Luis Capitán y todos los cirujanos margillofaciales que están en esa empresa, tienen un acuerdo con ellos. De hecho, hace dos o tres años fueron la mejor publicación del mundo en cirugía estética. O sea, les dieron el premio a la mejor publicación. Tienen una unidad de investigación dentro de su equipo y hacen verdaderas proezas de desarrollo de la técnica quirúrgica, de cómo mejorar el aspecto facial, trasplante capilar el mismo día de la intervención, de manera que una persona entra de una manera y sale con una mujer espectacular. Claro, llegan a hacer cosas increíbles, ¿no? Cambiar el físico de una manera radical. Son virgueros, es increíble lo que hacen, sí. ¿Cuánto tiempo lleváis realizando estas cirugías? Bueno, ellos iniciaron, sobre todo Daniel, Daniel inició hace 10 años, pero en HC llevan como 7 y cada día se ha mejorado la técnica quirúrgica. Cada vez es más rápida, cada vez se perfeccionan, hacen implantes cada vez más chulos y es increíble lo que hacen. Bueno, acabamos de hablar de la ampliación de las instalaciones del hospital. Sois una empresa muy ambiciosa. ¿Qué retos tenéis para este 2019 en concreto? Terminar la radioterapia. Para eso tenemos que crecer. Es importante mantener la tasa de crecimiento que hemos tenido en los últimos tres años y hacer cosas cada vez mejor que nos hagan ser el preferido entre la competencia. Pues Blanca de Castro, muchas gracias por la visita. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Gracias. Bueno, y ahora nos vamos a trasladar al Hospital Ceram porque Lucía de Renova Termal nos va a enseñar la práctica de un tratamiento de belleza. En este caso es un facial con punta de diamante.